Compromisos. Aquí está el partido entre San Carlos FC y el Municipal Grecia en la Liga Transcomer. Aquí aparecía el uno por cero a favor de Julián Ugalde con el conjunto griego la buena acción y mejor como definió cruzado el remate para el primero del compromiso con el señor Rigo Prendas de Refri Central. El uno por uno en la cuenta. Yosmani García al minuto sesenta y cinco y llegaba para San Carlos FC. La asistencia, el pase filtrado y el diez para García con el uno por uno en la cuenta y luego nuevamente llegaría Julián Ugalde. El remate por debajo de las piernas Victoria del Municipal Grecia. Aquí está una vez más la buena definición debajo de las piernas y el dos por uno de Grecia ante San Carlos. Más partidos de la liga de ascenso. Carmelita jugó ante el conjunto de UPAR y vamos a repasar la única del compromiso, el único tanto. Vean primero esta que fallaban los visitantes y aquí llegaría el único tanto del compromiso a favor de Carmelita con Junior Dávila en diecisiete minutos. Parecía un centro, la definición y el uno por cero. Vámonos de inmediato al siguiente partido, Jicaral, que jugó contra Inter San Carlos Andrés Jara, un autogol y el único tanto para los dirigidos por Heiner Segura. Así, este autogol en propia puerta anotó Jara y uno por cero la victoria de Jicaral. ¡Gracias por ver!